Para ellos esta que va, así de parte de nosotros y del comité. Bueno, vamos a ver si es verdad. El que trajo la clave a pasear, el que la daña a pasear ahora. La gente allá atrás, ¿qué pasa? Está bien floja esta clave, ¿no se oye? La gente allá atrás, ¿no se oye? Allá fueron los bomberos, ¿no se oye? Allá fueron los bomberos, ¿no se oye? En el barrio La Cachimba se ha formado la coberdera. En el barrio La Cachimba se ha formado la coberdera. Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus ideas. Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus ideas. Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus ideas. En el barrio La Cachimba se ha formado la coberdera. En el barrio La Cachimba se ha formado la coberdera. En el cuarto de Tula, en el coyo bandera Se quedó dormida y no, te apmado la vela. Los muchachos en la casita de la Rupert lloraban de pena porque le cogió candela y el cuarto de Tula se quema. El cuarto de Tula le cogió candela. Se quedó, se quedó, se quedó, se quedó pendiente de la comadre, pendiente de la novela, se le quemó el arroz y la vi. El cuarto de Tula le cogió candela. El cuarto de Tula le cogió candela. Se quedó dormida y no apagó la vela. Los muchachos en el barrio llorando, cuando el mundo gritaba de pena, corran y salgan pa' fuera, el cuarto de Tula le cogió candela. El cuarto de Tula le cogió candela. Se quedó dormida y no apagó la vela. Llegaron los policía. El cuarto de Tula le cogió candela. El cuarto de Tula le cogió candela. El cuarto de Tula le cogió candela. Se quedó dormida y no apagó la vela. Se quedó dormida y no apagó la vela. ¡Vamos! 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 A ver esa clave Costa Ríos Entra Rupert, ¿qué pasa? 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 ¿Qué pasa?